Vamos a presentarles una serie de recomendaciones respecto al entrenamiento psicofísico en el preparto. Nuestro organismo está en una regulación constante respecto al entorno. Es bien conocido que la alimentación y el deporte tienen gran importancia en esta evolución para compensar las capacidades musculares, las protecciones y el gasto de energía. Pues bien, durante la gestación esto no es una excepción y al contrario, seguramente la embarazada va a necesitar una serie de cuidados específicos a tener en cuenta. El hecho de realizar algún deporte probablemente aumente su autoestima, tenga una mayor sensación de bienestar. Es muy importante porque vamos a controlar el incremento ponderal excesivo. El hecho de realizar deporte con los ejercicios adecuados va a hacer que la postura y el tono muscular sean mejores, por tanto se disminuyen las lumbalgias y la manera de funcionar el cuerpo. Además de disminuir el riesgo de diabetes, facilitando el trabajo de parto, las intervenciones y la reducción en la hospitalización y recuperación postparto. La disminución de molestias en la madre van a tener una repercusión secundaria en el bienestar fetal. Se recomienda caminar unos 30 minutos al día, paso ligero, y en caso de que tengamos un trabajo sedentario, una movilización de unos 10 minutos por hora. Podríamos aprovechar las actividades cotidianas. No se trata de pasar del sedentarismo a actividades muy intensas bruscamente, sino hacerlo de manera más bien gradual. Cuando queremos realizar alguna actividad areóbica, se recomienda utilizar calentamientos y estiramientos con regularidad. La intensidad a trabajar en cuanto al deporte es toda aquella en que yo pueda mantener una conversación. No es necesario abandonar nuestras actividades previas, a no ser que sean de fuerte impacto, sino adaptarlas a nuestra nueva situación. ¿Y necesitamos asesoramiento? Depende de la actividad que queramos realizar. Por tanto, vamos a intentar seguir unas pautas. La finalidad del entrenamiento en el preparto precoz, o sea, antes de las 20 semanas, pretende proporcionar al gestante los elementos necesarios para que mantenga o mejore su forma física y su equilibrio emocional en el transcurso del embarazo, el parto y el posparto. Asimismo, facilitar la adaptación a los progresivos cambios de su esquema corporal y, por supuesto, existencial. Es al inicio del segundo trimestre cuando la relaxina, que es una hormona segregada por la placenta, adquiere su pico más elevado. Esto hace que haya una mayor elasticidad a nivel muscular, mayor flexibilidad articular, volviéndose estas hipermóviles, pero también hay una mayor prevalencia en cuanto a contracturas, tanto a nivel lumbar, a nivel pélvico o de las rodillas, e incluso ocasionalmente de articulaciones pequeñas como pueden ser los dedos, las muñecas o bien los codos. Esta situación hace que tenemos que conseguir que las mujeres adquieran correctos hábitos psicomotores para compensar las modificaciones corporales que se produzcan en el embarazo. Se tendrán que adecuar determinados grupos musculares al trabajo de parto y eso aliviará la sintomatología adversa que se pueda presentar. Sería interesante que la embarazada consiguiera adoptar posturas y realizar movimientos en la actividad diaria para evitar sobrecargas, para lo cual posiblemente tendrá que modificar en ocasiones su calzado. El hecho de ejecutar ejercicios de gimnasia específicos será muy beneficioso durante la gestación, pero también para el parto. Se recomiendan entrenamientos horológicos y respiratorios. El hecho de utilizar adecuadamente la prensa abdominal y el diafragma para la técnica de pujar muy probablemente sea fruto de estos entrenamientos. La finalidad de los ejercicios de gimnasia es mantener e incluso mejorar la eficacia muscular. El hecho de dar soltura articular será muy interesante según el desarrollo del parto. El favorecer la circulación de retorno servirá como prevención y mejora de los edemas y los síndromes varicosos. Es interesante potenciar una correcta estática corporal con una prevención de lumbalgias, lumbosciatalgias y todas aquellas alteraciones derivadas de la charnela lumbosáctrica. Si la mujer consigue tomar una conciencia de las diferentes partes del cuerpo, podrá realizar más correctamente los entrenamientos de los diferentes ejercicios. Conviene tener en cuenta una serie de detalles al iniciar un entrenamiento. Es importante realizar una evaluación correcta del suelo pélvico y si la mujer tiene una buena conciencia corporal, probablemente ella podrá evaluarla a nivel personal. Es importante que evite ejercicios de hiperpresión. No hemos de olvidar la influencia que tiene la respiración y la presión del diafragma sobre el suelo pélvico. Además, la mujer tendrá que aprender a realizar ejercicios de protección con los esfuerzos. Favorecer la toma de conciencia del trabajo corporal selectivo en cuanto a tensión y distensión le harán más llevaderas las contracciones. Hemos de intentar evitar tiempos prolongados en decúbito supino, por tanto, los ejercicios tendrán que ser bien escogidos. Además, hemos de evitar la acentuación de la curvatura lumbar. Para ello, corregiremos no solamente con una elongación axial, sino además con un calzado adecuado. La postura es la respuesta global de adaptación de nuestro organismo. De ahí la importancia entre la postura y la dinámica de cavidades. A nivel abdominal se produce el efecto turgot, que quiere decir que las vísceras tienen tendencia a la expansión. De ahí la importancia en la relación que hay entre la cavidad torácica y la abdominopélvica. La relación entre el diafragma, la contención abdominal, el suelo pélvico y la columna serán de vital importancia de cara a las presiones internas abdominales. Mientras tengamos una buena contención, las presiones se van a producir a nivel del núcleo fibroso, sin tener consecuencias. Por el contrario, como ocurre en la gestación, al tener la distensión abdominal, las presiones se producen directamente a nivel del útero o la vejiga, lo cual origina una serie de sintomatología, tanto a nivel de dolores como de incontinencias. Con frecuencia, las embarazadas se encuentran con un amplio abanico de actividades específicas para el embarazo. ¿Es por tanto necesario consensuar y determinar algunos ejercicios? ¿Cuál o cuáles son los más adecuados? Pues en realidad existen tantos ejercicios como movimientos tiene el ser humano. La recomendación sería, escoge un ejercicio, realízalo, toma conciencia de las sensaciones producidas por el movimiento y decide si es el adecuado durante la gestación. Si nos preguntamos respecto al entrenamiento psicofísico del tercer trimestre, tendríamos que responder a cuál es la finalidad. Si la finalidad es proporcional a la gestante, los elementos básicos para, uno, mejorar el control emocional en el trabajo del parto, tendremos que hacer uso de técnicas como entrenamiento respiratorio y algún tipo de relajación como puede ser la sociología. Las matronas son un profesional que conocen no solamente a nivel anatómico, sino a nivel psicológico como la evolución del embarazo y el parto y conocen técnicas que puedan favorecer junto con el entrenamiento que ha realizado la gestante para favorecer la expulsión del feto en las condiciones menos lesivas para el feto y para la anatomía de la mujer. La mayoría de mujeres habrán tenido un contacto previo a la gestación con las matronas, pero es en este primer trimestre cuando tendrán un intercambio acerca de las recomendaciones específicas a nivel de entrenamientos. Es cuando la comadrona probablemente la derivará a realizar entrenamientos desde el segundo trimestre del suelo pélvico, de la zona lumbar, de la zona abdominal, ejercicios de cardio, todo ello con ánimo de aumentar las capacidades orgánicas de la mujer y además prepararlas para los entrenamientos que realizará posteriormente en los grupos de preparación a la maternidad. De vital importancia que la mujer conozca los diferentes patrones respiratorios que más adelante utilizará. Es importante que empiece a entrenar metodologías de relajación, especialmente las sofrológicas. Y además en el tercer trimestre estará preparada para poder platicar las diferentes técnicas de púl. Suelo pélvico. Conjunto de elementos fibromusculares que cierran la parte baja de la cavidad pélvica. Todo el mundo habla de él. Todo el mundo opina. Pero en realidad su entrenamiento requiere de una técnica muy específica. Hemos de conocer su anatomía. Conocerla bien para trabajarla específicamente. Pues bien, este suelo pélvico consta de unas partes bien diferenciadas. El primero es el diafragma orogenital en un plano superficial. Posteriormente el diafragma pelviano en un plano más profundo. Y no hemos de olvidar la importancia que tienen las facias endopélvico. Hay que tener en cuenta los niveles del suelo pélvico. A nivel superficial tenemos el diafragma orogenital. Y en este plano los músculos son fibrosos y alargados. Más profundamente tendremos el diafragma pelviano. Donde los músculos son anchos y gruesos. Uno de los errores más frecuentes que se producen es que muchas mujeres trabajan con especial violencia los ejercicios de Kegel y hacen contracciones intensas en el plano profundo, olvidando la importancia del plano superficial. Por eso es importante trabajar por planos. A nivel fisiológico el suelo pélvico tiene una parte de tejido muscular y una parte más elevada de tejido conjuntivo. Las fibras musculares se reparten en dos tipos. Las de tipo 1 o lentas son las fibras tónicas. Su característica es que son pequeñas y se pueden contraer largo tiempo, pero su fuerza es débil. Se considera que entre el 67 y el 70% de fibras son de esta característica. Por otro lado encontramos fibras musculares de tipo 2 o rápidas, son las fibras fásicas. Estas fibras son más grandes, con más fuerza de contracción, pero poca resistencia. Entre el 27 y el 33% se considera que tienen estas características. Por tanto tendremos que trabajar las contracciones del suelo pélvico para los diferentes tipos de fibras musculares. Se recomienda iniciar el entrenamiento del suelo pélvico con contracciones selectivas. Estas contracciones se harán con la intención de recoger, guardar la zona genital. Las contracciones lentas pueden subir su intensidad más o menos lenta. Van a requerir de un mantenimiento que iremos explorando tal como vamos realizando los ejercicios y un reposo que dependerá en cada caso la amplitud que le tenemos que dar. Otras contracciones para las fibras rápidas son las que procederán a contraer y descansar, contraer y descansar. Y por último se harán simultáneos. Se inician con unas contracciones lentas que se mantienen, se mantienen, suben de intensidad, suben un poco más, un poco más y descansan. Observaciones a tener en cuenta para realizar correctamente los ejercicios de química. Es importante una buena conciencia corporal. Localiza y siente tu suelo pélvico. Elige las posturas que te sean más confortables y o asequibles. Mantén una buena corrección postural. Espalda erguida. Recoge y eleva tu musculatura perineal. Progresivamente. Atenta tu respiración sin realizar amneas. Asegúrate de que relaja tu musculatura. Tómate tu tiempo. Después de realizar un grupo, descansa y programa tu plan de entrenamiento. Recuerda que si los ejercicios los realizas en decúbito, trabajas una buena parte muscular. Cuando los realizamos sentadas, el trabajo es más efectivo y en bipedestación mucho más. Cuestiones que elevaremos según se vaya progresando el entrenamiento. Hay evidencia científica que sobrepasar las 40 contracciones selectivas al día no ocasionan mejores resultados. Pero sí, por el contrario, se recomienda no pasar más de 48 horas sin entrenar. Es importante trabajar la intensidad por encima del 80% de nuestras posibilidades. Para ello requerirá una máxima concentración y no podremos simultanear hacer estos ejercicios con otras actividades. Es recomendable el trabajo corporal integrando la contracción selectiva, respiración y posturas para trabajar otros grupos musculares que serán necesarios para el parto. Las recomendaciones de los más prestigiosos profesionales recomiendan de 120 a 150 minutos semanales para el trabajo corporal completo. Algunas recomendaciones sobre errores que debemos evitar. Es importante evitar realizar bujos hacia el exterior, lo que se conoce como una inversión de mandato. Asimismo, no conviene contraer muslos, aductores ni rectos del abdomen, ya que se tratan de unas contracciones selectivas solamente de la zona genital, incluso a tener en cuenta por los diferentes planos. En ocasiones hay personas que realizan los ejercicios simultáneos a otras actividades como es el caminar. Por lo tanto, introducir el abdomen a la vez que se realizan ejercicios de Kegel pueden provocar contracciones que pueden llegar a ser muy dolorosas. Por lo tanto, lo vamos a evitar. Es importante cuando realizamos una micción no forzar la micción, tampoco parar el chorro. Prácticas que se han realizado durante mucho tiempo de manera incorrecta. Hemos de procurar no realizar amneas. No es necesario publicitar nuestro entrenamiento y, sobre todo, no obsesionarnos ni caer en las redes de la publicidad malintencionada. Los entrenamientos psicofísicos realizados a lo largo de la gestación no servirán para poder proseguir un entrenamiento para la percepción y coordinación de los bujos. Es necesario una distensión del suelo pelviano, un trabajo de inspiración y expiración del diafragma y la contracción y distensión de los abdominales. Con estas herramientas podremos trabajar los bujos ya al final del tercer trimestre. Y los bujos se pueden realizar de diferentes formas. En ocasiones se trata de hacer una inspiración, bloquear y empujar a nivel abdominal y de diafragma. Es importante realizar este bujo solamente esta zona, liberando de las tensiones de la parte torácica. En otras ocasiones se recomienda realizar los bujos inspirando, dejando escapar ligeramente el aire y haciendo una contracción de la zona supraumbilical. Las características de estos bujos dependerán del tipo de parto, si está asociado a anestesia o no. Y seguiremos las indicaciones de los profesionales que nos están asistiendo en este expulsivo. Es de gran utilidad la utilización de algunas imágenes para la integración del suelo pélvico en el entrenamiento corporal. Asimismo, el trabajo postural en excéntrico durante la gestación nos ayudará a conseguir una mayor elasticidad y beneficio a nivel del expulsivo. Los entrenamientos otrológicos y respiratorios no solo serán útiles durante la gestación, sino también en el desarrollo del parto. Es recomendable consultar con el profesional que nos realiza el seguimiento de nuestra gestación sobre las prácticas de las actividades deportivas según el desarrollo de nuestra gestación. Gracias.